Música Música Hablando de skills Música Música Aquí en Basis Fundamento Te voy a decir Lo que tú mereces Hoy con nosotros Uno de los artistas más respetados A nivel mundial cuando hablamos de Hip Hop Estamos hablando De que a este artista Muchos le dicen el papá El papá El papá Para nosotros es un gran honor Tener aquí en Basis Fundamento Al ícono A Aldo el Aldeano Porque esto es Basis Fundamento Bienvenido, bienvenido brother Muchas gracias Cere Muchas gracias Cere, es un honor para mí Estar aquí con usted Oye Cere Aldo el Aldeano Está super trending en las redes sociales Porque acaba de lanzar El video musical Junto al filósofo de rap Eso es así Blam, blam Nuestro Rico sí Llamado Blam, blam Y obviamente Obviamente Trajeron a la ecuación A otro de los nuestros Al maestro Al caballero Al caballero de la salsa Gilbertito Santa Rosa Gilbertito Santa Rosa Háblame de esto Que está en tendencia en las redes sociales ¿Cómo sucedió esto Aldo? Bueno La verdad No tengo mucho Yo no soy una persona De muchas palabras Pero primero Gracias por invitarme acá Para Aplorarme a usted Y bueno Eso que me estás preguntando Si es Cere Salimos hoy con el video De Blam, blam Y Te agradezco Mucho Vico Sí que ha tenido Ese Junte conmigo O sea Me ha servido mucho En mi experiencia Compartir el arte Con ese Con ese Con ese amigo Genial ¿Cómo se hace Junte con Vico? ¿Cómo viene esa relación? Porque sabemos que tú Uno Haces featuring Con gente Que tú Uno Te sienta Que Que tengan una conexión ¿Cómo Como nace esa conexión Con Vico Así? Cere Yo Yo lo conocí En casa De René En una En un compensatorio Que tuvimos Y Bueno Hicimos Hicimos tierra Chocamos Hicimos Buena energía Y Después de eso Otro día Lo visité En su casa Y Y compartimos ahí Rapeamos un poco Sí 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 Eso no puede faltar Me hubiese encantado A nosotros Me hubiese encantado Estar ahí Así te digo Ya No Eso es lo que Eso es lo que le gusta a uno Imagínate Entonces Después de eso Me escribió un día Que él estaba en Miami Y yo también Casualmente Por Carabio Y Y me habló De esta canción Y él me Me habló De esta canción Hoy Y ya mañana Yo fui a grabar Ah De una De una De una Para ti De una manera Increíble Quiero que nos cuente Un poquito más De cómo fue Esa experiencia Creativa En el estudio Con el filósofo Claro Si es una persona Que es muy Muy estricta Con lo que quiere Sabe lo que quiere Y no hay quien Se lo cambie Entonces Tú coges Yo por lo menos Siempre que voy a otro Yo estoy acostumbrado A grabar aquí en el estudio A pasar el verso 115 mil veces Hasta que me quede Perfecto Pero cuando voy a otro estudio No puedo Hacerlo así Diferente Extenderme Extenderme Claro A buscar Tengo que tratar De hacerlo Lo más rápido posible Yo recuerdo Que Que él entró Yo estaba grabando La primera vez O algo así Como que no No lo cogía bien Al principio Yo me dije Voy a hacer Que no No enfocarme Que se Que se le salga El cubano Y Y Y me 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 hice el verso De uno No Eso fue en el estudio De Echo Ah Oye Recientemente Tuvimos a Echo Aquí En Backstage Studio Que bueno Porque Echo También Es una persona Que es especialista En dentro De lo que es rap Que yo me imagino Que en el estudio Aldo No sé si Echo De cierta manera Metió la mano A lo mejor En la mezcla O En el beat O Yo creo que si Ahí se grabó En su estudio Y él estaba ahí Escuchando la canción Y Yo creo que Eso formó parte De la mezcla También Conmigo Sí Esa canción ¿De dónde sale Y cómo se desarrolla Ese flow tuyo Y esa métrica De Aldo El Aldeano Porque estamos viendo Desde Tiempo Desde el 2003 Cambiando Y haciendo diferentes Flow y métricas Y en esta canción Específicamente Tú cambias La estructura De rima Y tú me dices Que lo hiciste De un De un Cantazo Ajá ¿Cómo? Es que Yo escuché Yo escuchaba mucho Cuando yo empecé A rapear Un grupo Que se llamaba Bone to the Harmony Oh Bone to the Harmony Bone to the Harmony Bone, bone Yeah Ese fue uno de los grupos Que a mí me traumatizó Porque yo nunca he entendido Inglés Pero sí La energía Claro La energía siempre Yo me las aprendí Así mismo Sin inglés inventado Sí O sea Tareaba la métrica Aunque no sabía Lo que estaba diciendo No te preocupes Como era Dame un pregando Hombre Wake up Wake up Wake up Wake up Bien rápido Pero ellos Ellos rapeaban Pero tenían melodía Ellos fueron de los que Armonizaban Las cuatro voces Al mismo tiempo En la rima Bom, bom, bom Era un grupo Bueno de la armonía Creo que era el nombre Sí Sí, sí Algo así Y eso Y yo Estuve Esa fue Prácticamente Me fue La Bama Otras Otras Grupaciones Pero Desde ahí Yo vengo Entiendo De ese rap Que hacían esa gente Yo tenía discos De Casetes De esa gente En Cuba Que para conseguir eso En Cuba Es candela Tengo una pregunta Dentro Dentro De ese escenario ¿Cómo llegaban Las casetes A Cuba? Porque obviamente Somos DPR Y todos nosotros Sabemos Cómo capeábamos Toda esta música Aquí en la Isla del Encanto Pero cómo Ustedes Tenían ese delivery El proceso De sustancia Exacto El problema El problema es Que Alguien que venía De viaje De afuera Entraba un casete De este casete Uno grababa Para otro Y así Y así la gente Se iba pasando Ya cuando llegaba La canción A ti Lo que llegaba Era El aire Lo que se escuchaba El aire Lo que se escuchaba Era Se escuchaba Bien lejos Bien lejos Y aún así Uno decía Yo De verdad Claro Yo me acuerdo Desde muy niño Escuchando María tiene bomba Para fin Atrás de mi casa En casa Un vecino mío Y nosotros Éramos niños Y esa música Tenía otras Otras canciones De Vico Sí De otros artistas También Esos casetes Sí Que era un mixtape Un casete Sí El revisor En plan finero Casete Para atrás Lejano Si podemos decir Que estos casetes Eran mixtape Era un mixtape Era un mixtape De hecho Ya fue los discos Comparto Y ya fue A la Más para acá Las memorias A los USB Ya Ajá Exacto Lo que está contando Aldo De la forma En que se propagaba Los casetes Allá En su querida Cuba ¿Verdad? Me recuerda mucho De la forma En que se propagaban También Los casetes De Vico Sí En aquel tiempo Claro Que era Uno agarraba Esos casetes Y los grababa Y los grababa Y los grababa Y los grababa Y cuando llegaba A la mano De Predator O de Ferdi Lo que llegaba Era el gis Claro Que hay una similitud Dentro de cómo se desarrolla El hip hop Y demás Aldo Aprovechando ese momento Ya que me estás hablando De que Llegaste a escuchar Bomba para Fincal Vico Sí Uno que otro Artista ¿Cuál fue La referencia tuya De la primera vez Que escuchaste a alguien Rapeando en tu idioma Que tú dijiste Contra Eso yo lo quiero hacer Eso me toca a mí Hacerlo ahora Yo empecé Escuchando Música De Estados Unidos Era lo que yo he escuchado Había Ra cubano Y también había Escuchado Ra De Puerto Rico También Escuché Ra De España Ok Eh A Nash Los violadores Versos Había Pero la influencia Mía así Musical Fue Siempre aprendí De los raperos De habla hispano Hace mucho Más bien Que yo De todos Escuché Y asombrí Lo que Lo que creo Que Lo que creí Que debía Asombrir Para mí Hacerme música Y Necesidad de copiar Ni pagear Al estilo de Nash ¿En qué momento Te diste cuenta De que ya habías Encontrado tu esquina Que habías encontrado Tu estilo Habías encontrado Tu voz Más o menos Desde que comenzaste A rapear ¿Hasta qué momento Fue que Dijiste Ok Ahora sí Definitivamente Lo que está sonando Es Aldar Aldiano Yo pienso Yo pienso que Que todo es un proceso En el cual yo todavía Me estoy descubriendo Porque Tengo amigos Que son músicos Y con ellos Aprendo diariamente Bueno Cada vez que nos juntamos Para hacer música Que puede ser Que va a un coro Que tenga una desafinación Y ese hermano me dice Mira Esto es por aquí Esto es una cosa Que lleva tiempo Que lleva tiempo Para tú sentarte Y hacer una canción Como tal Pero sí Yo todavía me estoy Descubriendo Hacer Tengo mucha música Aquí Que es extraña Que no Que no es simplemente Rap Que puede ser Blues O cualquier Bolero Ajá ¿Es una dinámica Diferente Cuando compones Ahora Piencias ahora Que cuando lo hacías Con los Aldianos O con lo que haces Con Silvito O con otros Fichuris ¿O es la misma Dinámica? Compadre Yo Creo que no importa Con quien esté trabajando Siempre trabajo A la misma Yo escribo Todos los días A mí Todos los días Me gusta escribir Ok Qué duro Y entonces Este con Silvito Este con Los Aldianos Este con Quien sea Yo Mi vida Normalmente Es aquí Mira Estoy Con mis perros Eso Exacto Yo quiero Profundizar Un poquito En eso Porque a lo mejor Muchas personas Ven a Aldo Y dicen Aldo se mete al estudio Yo creo que eso le sale Ya natural Los temas le salen Pues Orgánico Pero no Tú estás documentando Que tú Con la experiencia Con los años que llevas Todavía vas al estudio Y le das taller Y sigue Sigue desarrollando Todos los días Todos los días Todos los días Y puedo Trabajarle En varias cosas También Porque ya te digo Esto para mí No es un trabajo Es una pasión Y entonces Es como No sé Como los niños Cuando tienen su juguete Sí La fiebre todavía está Que no los puede separar De eso Porque se ponen tristes Y todo eso Dentro de esta etapa Que te encuentras En tu carrera Los últimos dos temas Obviamente Que escuchamos de Aldo ¿Verdad? El que lanzó Hace dos semanas Que se llama El Orfanato Es más o menos En la misma esencia Que Blam Blam Que es agresivo Muchos liriqueos Muchas barras Es un hipo pesado Es un hipo pesado Ahora bien Todo el mundo sabe Que tú eres un artista Súper versátil Y que los temas de amor También son parte De tu esencia Y de tu catálogo Ese Aldo romántico Que hace cosas en guitarra ¿Cuándo lo vas a sacar A pasear de nuevo? Mira estoy Casualmente ahora Estamos haciendo un disco Que vamos como Como por 12 temas Por ahí De las De Adonai Eso era un proyecto Que yo tenía Con mi amigo y a mí Y entonces Ahora lo estamos haciendo Con Raymond También Que es un hermano mío Vitarrista Ya me abría Los últimos arreglos De la música Que he estado haciendo Por ejemplo Los fanatos no Pero el que saqué antes Esa música La hizo Entonces tenemos Un tipo ¿Tú sabes qué pasa? Que yo Yo hablo mucho de eso Porque en estos tiempos Ya hablar de amor Es ir a la contraria Porque eso a nadie le interesa Eso no vende Eso no vende Eso no Ya nadie siente Con eso Eso No sé cómo explicarlo Pero Pero yo siento que Hablando de amor Yo también estoy Protestando A ver si tú me entiendes Wow Eso que toca decirle Bien profundo Poderoso Puede ser que yo Esté hablando De lo triste Que me siento Cuando mi novia Se va O lo que sea No entiendes Pero Hay mucha gente Que no le importa Si su novia se va Porque simplemente O no sé Pero siento eso Yo sé lo que tú Estás diciendo Y yo creo que hablo Por todo el equipo De base y fundamento ¿Verdad? Es que antes Cantarle al amor Era Era lo que Haya que hacer Para estar en tendencia Expresar lo que Realmente uno sentía Pero ahora es todo Lo contrario Para estar en tendencia Dentro de esta esencia Es hablar De que te lo hago Sin protección No me importa Si tú te vas De mi vida Me busco otra Y es todo lo contrario Entonces Para tú Yo creo que es como Una guerra Es como una guerra Que ustedes Los artistas tienen Porque quieren Llevar Ese mensaje Pero dices Que lo voy a hacer ¿Para qué? Para No se va a ir En tendencia No sé No lo van No lo van A consumir Exacto Pero las personas Que lo van A escuchar Se van a quedar Con esta canción Para siempre Claro Un tatuaje 100% Yo estoy de acuerdo Con eso Quizás no sean Los millones Pero un Un cierto Una cantidad De personas Sí Y trasciende Y van a valorar Exacto Esa es la diferencia Lo que prefieren Esa es la diferencia Como iba a decir Mi hermano DJ Predator Muchas veces Estamos detrás De la tendencia Y no estamos detrás De la trascendencia Y muchas veces Temas como En los que estás creando De amor De desamor Que son Diría yo El combustible Que de verdad Hace que el mundo Se mueva Son bien escasos Por eso es que Vemos Odio rampante En la calle Vemos gente Que no Que no quiere Ni a sus padres Y es por eso Yo entiendo Que lo que estás Haciendo Pues es una gota Que haría la diferencia Posiblemente No la veamos Aquí Pero posiblemente En varios años más O en otras generaciones Esa trascienda Y haga un cambio Grande Exacto Es lo que yo Yo pienso Que Que a muchas personas Se le está acabando El tiempo Porque No No se puede vivir De De tu pasado Y Y el pasado Y de la verdad Sin Sin materializar Tu arte en el presente Porque Ahora que tú dices eso Hacerle Cantarle al amor Es un privilegio Que no tiene un ser humano Que la gente No toma eso Cuenta Cuenta Pero bueno Cada cual Cada cual Tú me entiendes Decía Llevar su arte Hay gente que hace su arte Para que los demás bailen Y eso también está bien Yo no lo sé Claro Una vez Muchas veces Tú has dicho Muchas veces Dicho que Que la canción Que más te gusta Es la última Que has escrito Quiero que expliquen Mejor Esa Esa aseveración ¿Por qué? Compadre Porque yo Te voy a decir Algo Yo escribo Sin Como Ponerme Así Yo escribo Todos los días Y cada día Lo disfruto Cada vez que yo escribo Una barra Que me gusta Yo Meto un brinco Con el corazón Tú me entiendes No es que brinque Yo Y me lo disfruto Y yo Y algo que me A mi mamá O a algún amigo Que esté ahí Conmigo Es importante Te pregunto Eso Porque La referencia Que tú estás Teniendo el feedback Primero Es de tu Señora madre Y Volvemos otra vez Al amor ¿Me entiendes? Me imagino Que cuando tú Escribes eso Y se lo enseñas A tu señora madre Al ella escucharlo Y darte el feedback Tú te sientes Tan bien Retroalimentado Como que Mi mamá Está orgullosa De esto Que yo hice Y es una letra Que no es simplemente Para que lo oiga La juventud ¿Me entiendes? Es una letra Para que lo oiga Con tu mamá Con tu papá Con tu abuelo Con tus niños De la vida De la vida ¿Me entiendes? La letra de la vida Eso está muy duro La mayoría de los raperos Lo que hacen es Narrar sus etapas De la vida Cuando están en baja Cuando están en alta Cuando están triste Cuando están enamorados Porque somos personas Somos seres humanos Claro Nosotros sí Tú puedes Tú puedes estar trabajando Y hacer un No sé Un video Que es bailable Pero a lo mejor Tú respondes Lo que estás Es triste Y los artistas Pasan por etapas Yo creo que Que cada cual Lo va reflejando Poco a poco En su conducta Mira Aldo Te voy a contar algo Que pasó en este podcast No sé si lo has visto Te invito a que lo veas Y era cuando salió La dichosa lista Esta de los billboards Que se formó Un reperpero Y todo el mundo Hizo lista Para aquí Lista para allá Y Predator Tuvo una discusión Conmigo Y yo tuve una discusión Con él La cuestión fue Que al final De la lista Yo terminé colocándote Como el primero En la lista Y el argumento Que yo utilicé Para colocarte Como el primero En la lista Es porque Viendo desde afuera ¿Verdad? Y viendo tu formación Desde 2002 2003 Cuando empecé A consumir tu música Para mí Era bien chocante Que una persona Pudiera rapear Bajo Una dictadura Y yo me imaginé Lo difícil Que fue para ti Poder expresar Tu arte Poder escribir La La El brainstorming Creativo Y que era música Contestataria Era música Contestataria Para lo que estabas Viviendo ¿Me entiendes? Por eso yo te conozco Primero Porque hay que tener Como dice Hay que tener Los cojones puestos Para hacer algo así ¿Entiendes tú Que la lucha Del rap Debería continuar Siendo contestatario No solamente Para nuestros hermanos Cubanos Sino para Muchas personas En Latinoamérica Quizás Personas que tenemos En las diásporas ¿Me entiendes? ¿Entiendes tú Que el rap Todavía se puede salvar Mal así? El rap Yo creo que está Ahora mismo Vivo Porque Hay muchos Muchos artistas Haciendo Un buen acto Yo te digo El rap Yo lo usé Para expresarme Para señalar Lo que estaba mal En la sociedad Que yo estaba viviendo Yo con eso Mi mamá siempre me decía Tú estás más cerca De la prisión Que ir de viaje Bien sabiendo Lo que tú estás haciendo Pero yo decía Bobby Pero bueno Si tú quieres tener Hijo cobarde Metido en tu casa Imagínate tú ¿Cómo yo voy a ¿Cómo yo voy a Callarme lo que yo pienso? Si eso no Para empezar Eso si no es correcto Porque él no tiene que Por qué razón ¿No? Yo empecé a rapiar Con un amigo mío Que él salió de la prisión Y yo lo conocí Porque él era más viejo que yo Y yo le enseñé una canción Y le fuimos Y la grabamos Pero Hicimos varias canciones Pero después Yo conocí A Avian El grupo mío Los Artianos Y con él Fue que yo enfoqué bien Nos enfocamos bien En hacer un trabajo social En hablar De lo que estaba pasando En la sociedad cubana Que nadie Quería hablar de eso Nadie se atrevía A hablar de eso Era muy poca gente Los que se paraban En un lugar bueno No van a Van a gloriar Mi grupo Mi ocupación Pero éramos De los pocos Que hablaban Lo que estaba pasando En ese momento En Cuba ¿Tú sufriiste? Porque nosotros Teníamos pocos shows Pocos conciertos Pocos Porque no Si a donde quiera Que uno llegaba La gente veía La gente corriendo Wow Corredaje Y nosotros ¿Me entiendes? Nosotros no éramos Uno Nosotros lo que sí Teníamos era la boca Caliente Y así fue como Yo enfoqué Eso de la De mi guerra De mi rap De guerra Todo eso Fue porque nosotros Vivíamos una guerra Tú sufriste Persecución Porque Sí Eso era una locura Es que Cómo explicarte eso Sería una Tendríamos que hacer Como dos programas Claro La historia es larga Sí Porque es demasiado Sobre eso Pero sí Si Si hay una ciudad Donde están sufriendo Abuso Donde se están cometiendo Atrocidades Con los niños Y todo eso Los raperos Siempre van a tener El poder de poder decir Lo que está pasando Y juntar a la gente ¿Me entiendes? Como un vocero De la comunidad Un grito del barrio Un grito del barrio Eso Por eso es que Yo le digo A muchas personas Que a lo mejor No entienden Y dicen Oh el rap no vende O el rap no es comercial O el rap esto O el rap lo otro O No deberían de rapear De tal cosa Pero es que Muchas personas Que no han vivido Ese proceso Ese proceso Que viviste Tú Que de estar ahí En la candela En la olla Que cuando hay hambre Lo que hay Es un pedazo de pan Para la casa completa Y los demás Allá comiendo ¿Es fácil? Nosotros Crecimos Con padres Sin luz Para empezar Nosotros Llegamos a la escuela Y en la casa No había luz Hasta las 3 de la mañana Con tú ¿Verdad? Entonces Nosotros Por ejemplo La computadora Que yo tenía En mi casa Para poder hacer Un balcón Era este gordo Así Este gordo Y si yo había Dos carpetas Se quedaba Tieso Hasta La gente Caminando Nosotros Si teníamos Tremendo Hacer Raja Yo recuerdo Cuando yo grababa Al principio La computadora Para poner un vértigo Tenía que tener Un palo atrás Para que no se le cayera La parte Y el micrófono Estaba barrado Un palo Toda ¿No? Aldo Me cogían Como 5 bus Para ir a casa Eso era lo que te iba a preguntar ¿Cómo era que tú llegabas A donde Papó un vértigo? Porque yo entiendo Que tú vives Bien Bien Separado De la ciudad Del barrio Donde él vive ¿Cómo Rayos tú llegabas allá? ¿Cómo era ese proceso? Yo tenía Yo tenía que coger un bus Desde mi casa Hasta una avenida En esa avenida Coger un bus Hasta Hasta el Capitolio Por ahí De ahí Esperar Otro bus Que para subirte En ese bus Tenías que saber Luchar libre Sí Era todo el mundo Pedía para el espacio Tenías que estar preparado Para enfrentarte A eso Podían Pasar tres veces Y no te vas De la cola Que había Y ese bus Me dejaba En una avenida Que yo tenía Que coger Otra Para entrar Hasta casa Para convertir Yo había días Que ya me tenía Que quedar A dormir ahí Porque No había Escuchando Todos estos relatos Y todas Estas anécdotas Que hoy día Uno se ríe Y uno lo ve Como que Lo puede valorar Desde otra perspectiva Como aprendizaje Y verlo Desde un punto de vista Como experiencias Vividas Mi pregunta Va dirigida De esta manera Aldo Nosotros aquí En Puerto Rico Pues Tenemos Verdad Por lo menos Nosotros Los de la música Para referirme a los de la música Trabajamos de cierta manera Y nos dirigimos La letra Y la música A cierto rumbo Pensando en la comercialización Pero muchas veces En ese proceso Creativo Tal vez pensando En la comercialización Tal vez Adulteramos O fallamos A muchas cosas En la escritura Nosotros tuvimos Hace poco Un debate Y yo soy De los que digo Que la palabra Tiene poder Y tiene influencia Y todo esto Que tú estás hablando Y como dijo Tu señora madre Tú estás buscando Estar más preso Más rápido preso Que viajar Por el poder Que tiene tu palabra Yo quisiera Que tú Nos expresaras Y nos dejaras saber Porque estando En la necesidad Y estando en esa situación Es lo que nos hace A nosotros Tal vez verlo Desde otra óptica El poder Que tiene la palabra Y la influencia Tan fuerte Que tiene la palabra Que tal vez Nosotros De este lado Muchos Podemos ignorarlo Porque tal vez No hemos pasado Todo eso Que ustedes Están viviendo Lo que están viviendo Nuestros hermanos cubanos Y tal vez La óptica Ya es un poco Más amplia Y valoran Un poquito más allá Lo que sale Por nuestros labios ¿Qué tienen que decirnos En cuanto a lo que A lo que es el peso De la letra A lo que es el peso Y la influencia De nuestra palabra ¿Qué tan fuerte Llega e impacta? Bueno, yo trabajo Con las palabras Te digo Yo nunca me he leído Un libro Y Y yo recuerdo Muy bien De niño Algunas palabras Que me decía mi abuela Para regañarme Sobre todo Y esas palabras Nunca Nunca Las he olvidado Y mi abuela No era rapera Pero mi abuela Tenía un flow Qué duro Está ahí, está ahí Papi Te estamos viendo Mi abuela No era rapera Pero tenía un flow Yo no aprendí Bien Algunas palabras Y si yo Hay veces que Que estoy haciendo Una canción Y Y puedo decir algo Bueno Pero a la misma vez Dañar a alguien Y entonces Me ahorro Eso Porque yo No Tampoco es que Me voy a morir Si no digo esto Tampoco quiero Hacerle daño A otras personas Porque la palabra Pesa La palabra Duele Si no Mucha gente No discutiera Por las redes Ni nada Porque ahora mismo Lo que sé Es la palabra Es la palabra Me da por pensar Y digo Y entonces ¿Qué se supone Que hagan Todos estos talentos Increíbles Que ahora mismo Están en Cuba Viven en Cuba Están ahí Campeando Por tener alguna Campeando Porque su música Tenga alguna salida Se puede Un talento Nuevo Se puede pegar Directo De Cuba Al mundo Lo imposible ¿Cómo vuelve la vuelta? ¿O tendrían que salir De la diáspora? ¿De la diáspora o qué? Yo creo que En Cuba Se Para empezar No hay un internet Que es así Que tú puedes llegar Y bajarle una canción O bajarle un video O no sé Entrar a Spotify Y ir escuchando Mientras caminas Desde tu trabajo A tu casa Eso no No existe en Cuba Eso no es así Para un artista Antes yo Por ejemplo Para subir un video De Cuba Una foto Se demoraba No sé Dos horas Una foto Wow Para mandársela A un socio Para que te viera En una esquina Y entonces Los músicos cubanos Tienen Ese Eso siempre Hemos tenido Eso En contra Claro Que no tenemos Esa accesibilidad Exacto No tenemos acceso A ese Pero Yo soy de los que pienso Que cuando tú estás Haciendo un trabajo Bueno Que vale la pena No importa Cuántos muros Puedan existir Porque Esto siempre va A salir por encima De todo Ok Entonces Tanto temprano Te toca Y si te toca Claro que te vas a incorporar Al circuito de la música Exacto Bueno Yo creo que Aldo Lo que pasa es que Eso que estás diciendo Aplica también En Puerto Rico Es como que Tirar música Que tarde o temprano Si tu música es buena Cae en el circuito O sea Caes en la industria musical Pero Yo sé Como ya acabaste De documentar Que en Cuba Hasta el internet Es malísimo En Cuba Es súper complicado Ahora bien Yo pienso Que las posibilidades Son mucho Pero mucho Pero mucho menos Que cualquier artista En cualquier parte del mundo Oficial Si La verdad No quisiera Como victimizarnos Ni nada de eso Porque no No creo Yo vivo Con mucho orgullo Llevo con mucho orgullo Todo lo que yo Pasaba En la vida Todo el trabajo Y todas las cosas Que yo he hecho Por la música Ya Pero si La tenemos difícil Claro Porque tienes que Pertenecer a algo Si no perteneces a eso Entonces Había a veces Que nosotros No nos podíamos entrar Ni al restaurante Un restaurante De la calle Los sacaban Los botaban Si Aquí no Aquí no vengas Por favor No No vengas Más Simplemente La tía peña De rap Donde lo estaban Los raperos Había veces Que yo no podía estar Porque no me dejaban Pasar Ni a él Ni espectador Simplemente Por la pinta Yo ni iba a pasar Ajá Espera Espera Esperate Aldo Tú dices Que en los mismos Eventos De rap De hip hop Hay veces Que ahí mismo Te vetaban No me dejaban pasar No es que me vetaban Había un tipo En la puerta Que era ahí Y me decían No tú no puedes entrar Y yo le dije Pero si Yo voy a pagar La entrada Y yo no voy a rapear Yo voy a A ver el show No por aquí Tú no puedes entrar Cuando hay Esto es rap Y yo recuerdo Que muchos raperos Siguieron Para su show Varias veces Me pasó eso Me acuerdo una vez También Que me invitaron A cantar A una escuela Deporte Yo tenía Los dedos Y vino El presidente De cultura No sé Un nombre Eso que ponen Ahí en Cuba Y me dijo Que si yo Que yo podía cantar Pero yo no podía Ser yo Ok ok Explícate Ardo Explícate Que buscara un doble Por la vuelta Profundíme A eso Y que me escondiera Los reloj Que yo era otra persona Wow Ardo que tú tienes Que decirle Que tú tienes Que decirle Esas personas Ardo que tú tienes Que decirle Esas personas Que no han vivido En ese sistema Y todavía Creen en la falacia De que ese es El sistema Para vivir No Es que el problema Es que no es lo mismo Por los libros Y por la turista Ni como turista Tampoco Para tú conocer un país Tú tienes que vivirlo De verdad Como viven Las personas De ahí No como viven Algunas personas De la Búsqueda De la alta sociedad Exacto Ajá No, no, no Tienes que vivir Como los cubanos ¿Me entiendes? Que no Que no No puede Tú sabes Que pasa Que la revolución De Fidel Cuba Y todo eso Eso todo Fue un montaje Inmenso Que se expandió Y entonces Mucha gente Creyeron En esas historias Pero todo eso Es mentira Fidel Castro Es de mentira Él Era un asesino Yo recuerdo Que mi abuela A mí me llevaba Caminando para los lugares Y él andaba En tres Mercedes En tres Mercedes Tenía él Pero tú no puedes Andar en tres Mercedes Porque tú eres socialista En tres Mercedes Puede andar el presidente Aquí O el presidente De no sé dónde Porque él nunca Ha dicho nada De eso Claro ¿Me entiendes? Pero tú Que tanto hablas De igualdad Y de que todo esté bien Y que el amor Y tal No puede andar En tres Mercedes No me parece Porque tú nada más Tienes un solo culo ¿Me entiendes? Una vez Y entonces Lo que yo le puedo decir A la gente Es que si tú quieres Instruirte Sobre Cuba Puedes Mirar documentales Y ver cosas Sobre De los varios Puntos de vista De la oposición Hay una película De Andy García Que hizo Andy García Que se llama La isla perdida En esa En esa película Hay mucha Ahí se ve mucho De lo que pasó En Cuba Cuando triunfó La revolución En Cuba No se podía tocar Salzofón Porque era un Instrumento americano En Cuba Escucha A mi abuela La violaron Y le dieron Gope También Porque eso Era un Eso fue un montaje Fidel Castro Y Raúl Castro Se hicieron Dueños Es un país Muy joven Y ellos El dueño De todo Hicieron Todo lo que Hicieron Que increíble Oye Aldo Todo el equipo Aldo Tiene que incluirse Y leer sobre eso Porque la gente Muchas veces Dice No El Che El Che Era un asesino Hay gente Que marcha En la En la Eso de los gays Con una boberna Que tiene el Che Pero si el Che Mataba a los gays ¿Cómo va a ser? El Che Es el tipo Que más cubano Ha matado Por si ustedes No lo sabían Tampoco El que El cubano El tipo Que más Ha matado En eso Es El Che El Che La gente Tiene que Intruirse ¿Entiendes? Fidel Castro Era un Che Esa gente Era un mafioso Un mafioso Y se murieron Así Todavía Están gobernados Todavía Él está ahí Su espíritu Increíble Increíble Pero es mentira La gente Tiene que Intruirse Sobre eso Porque todo eso Es una historia Que inventaron Para Para vivirla Como Carmelina Así es Un dicho De tu Claro Eso es para que tú Veas lo importante De lo que es la narrativa ¿Me entiendes? Usualmente Quien tiene el poder O quien es el ganador En un conflicto Es quien cuenta la historia Y obviamente Van a pintar las cosas A su favor No siempre lo que se cuenta Por ahí Es la realidad Por eso por ejemplo Yo no estoy capaz De emitir un criterio De Puerto Rico De la sociedad De Puerto Rico Porque yo No vivo en Puerto Rico Yo puedo decir Te apoyo a ti En lo que tú Estás en tu lucha Pero yo no puedo Ponerme a dar un criterio Porque yo pienso Porque yo no vivo En Puerto Rico No conozco Como es la realidad De Puerto Rico Me la puedo imaginar Si tomas la cuenta Pero no es lo mismo Eso que estás hablando Me traía recuerdos De nosotros Me acuerdo que cuando Se formó el género De London El gran Acá en Puerto Rico Para el año 1992 Si no me equivoco Y la memoria No me falla Surgió Algo similar Con el gobierno Y la música Y se convirtió En una persecución Mis abuelos Eran dueños De tiendas de discos Mis abuelos Tenían tiendas De discos De música Y para esa época El gobierno Se lanzó A las calles A llevarse Todos los cassettes Del underground Lo que le llamamos El underground Y vetaron El género Que estaba creciendo En aquel momento Tal vez por sus líricas Fuertes O líricas docenas O también hasta Por líricas Un poco controversiales Y censuraron Un género Y yo te puedo decir Que eso Que se vivió Para ese año 1992 Lo más cercano En una persecución Que sufrió Un género Que se puede Verdad Que me trae Recuerdo A lo que tú Me estás contando Pero ni tan siquiera Se acerca Ni tan siquiera Se acerca A lo que tú Me estás narrando Que tú viviste Hermano mío Quiero que sepa Yo recuerdo Que yo iba a ver A las presiones A personas Que estaban presas O sea Yo que era El que la cantaba Lo iba a ver A ellos Que estaban presas Wow 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 Fíjate Que clase De cosas Más locas Wow 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 Eso parece Que eso Lo inventaron Entonces Sí Que necesito Y yo En una visita Con la mamá Y el papá De unos muchachos Que estaban presos Porque ellos Se cogieron Escuchando mi música Con la bandera Abrazada Y los metieron presos ¿Ves? Y estando ahí Ellos me dijeron Ven acá Y tú Que eres De los muchachos Y yo le dijeron No, yo soy primo Y ellos me dijeron No, no sabemos Que tú no eres nada Y nosotros Fuimos para Mira Nosotros fuimos Para casa De esos señores Y nos quedamos ahí Un amigo mío Dos amigos míos Y yo Y la gente pensó Que nosotros Víamos a cantar En casa de ellos Y tú sabes Cómo se puso La calle Parecía que Iban a repartir Dinero ahí Y se bajó Un camión De policía Sin hablar ¿Oíste? Nosotros lo tenemos Firmado Sin hablar Dándole a todo el mundo Niño, mujer Todo el mundo Que estaba parado Por rapear Por rapear La realidad Que se vive En el momento No, no, no Yo no estaba rapeando La gente pensaba Que yo iba a rapear Ahí Sí, sí Ya te habías creado La fama Ya tú tenías Tu persecución Por la fama Que ya te habías creado Ya estaban detrás De ti A mí ellos Por ejemplo Cuando nosotros Estábamos en una ciudad Yo estaba en una ciudad Que no era La capital Que era donde yo vivía Nosotros no íbamos Para las provincias Bueno, hay una peña En tal lado En Santispirit Un ejemplo O en Camagüey Nosotros no íbamos Para Camagüey Con el dinero Nosotros A ver Si podíamos cantar No era que nosotros Íbamos seguros Que íbamos cantar Que eso era un día de viaje Un día Por la carretera A lo loco ¿Me entiendes? A lo loco Con una mochila Y con el sueño De rapear De poderle Porque uno Yo siempre tuve confianza En lo que hacía Yo lo que necesito Que me dejen Que me den mi chance Si me dan mi chance A mí no me importa Porque yo sé Que ya voy a cumplir Mi misión Pero eso era difícil Era difícil Nosotros A veces que salíamos Ahí Del escenario Para el calabozo Profundiza un poquito Más en eso Para que la audiencia Que nos está viendo Entienda La magnitud De lo que era Cuando tú dices El calabozo Literalmente Te llevaban Y te encarcelaban Eso yo te iba a preguntar ¿Tú fuiste arrestado? Terminamos a cantar Terminamos a rapear ¿Verdad? Y nos íbamos A lo mejor Caminando Y como a dos cuadras No sé A dos cuadras A doscientos metros No sé Venía alguien Y decía ¿Quién es ¿Quién es El aldeano? El aldeano Y yo Bueno Dale Nos fuimos Ponta que te queda Ponta que te queda Y mi mamá Pero la tienen confía con él Como decimos aquí en Puerto Rico Recuerda que nos vamos Esas veces Me he sentido mal Y he dicho Voy a Voy a colgar los guantes Pero tengo amigos Que no me han dejado Y entonces Hablando ahora aquí De esto He pasado mucho Pero yo me siento feliz De todo eso De todas las noches Que pasé en el calabozo De las risas De los problemas De las veces Que me apagaron el audio De las veces Que no me dejaron cantar De las veces Que por tener una bandera Donde qué Todas esas tonterías Hicieron más fuerte Mi trabajo Y me dieron más Deseo De no Claudicar Porque yo lo dije Hace poco En una entrevista Mi tren No era el tren más bonito Pero yo siempre Estuve enamorado Yo siempre estuve enamorado A mí nunca nadie Me jugó a bajarte Nadie Ni Dios Ni mi mamá Nadie Nadie Mis amigos todos Me decían A Ceres Tú estás loco Piensa bien en las cosas Mira lo que tú estás hablando Tú no estás Y decía Tranquilo Porque cuando Suena el cifrado Yo salí contrario ¿Me entiendes? Mi vuelta Ha sido más larga Que la de mucha gente Como muchos artistas cubanos Han tenido que dar Una vuelta más larga Pero eso Le da más validez Creo Totalmente Yo entiendo Yo entiendo Que eso que tú estás expresando Y es bien bueno Que lo hayas Lo hayas dicho Documentado Documentado Y es cuando dijiste Que esta cultura ¿Me entiendes? Estamos hablando del hip hop Del rap Como elemento Subcultural A lo que tú estás viviendo Me explico Yo gracias a esta cultura Hoy Puedo mantener a mi familia Me explico Yo antes Vivía Para la cultura Ahora yo Sin haberlo soñado Siquiera Porque yo nunca Dije No voy a vivir de esto Yo sí supe Que yo Sabía Que dentro de mí Que yo tenía algo Que yo Que yo Llevaba El bolígrafo Una moncuerna De 50 libras ¿Me entiendes? Yo confía en eso Pero tú Más lejano Oriente De corazón Todo lo que tú has documentado El día de hoy Ha sido Para mí Ha sido un eye opener Y yo espero Que las personas Que estén viendo esto También puedan ver Desde otro punto de vista Cómo es que se tiene Que batir el cobre Cómo es que se tiene Que vivir la cultura Y muchas veces Los sacrificios Que gente como tú Ha tenido que llevar Y otros no Para que puedan apreciar esto Tú hablaste De la persecución De arrestos De días que te apagaron Micrófonos De conciertos Yo me acuerdo una vez Que hubo un concierto Donde estuvo El Garañón Estuvo Miguel Bosé Calle 13 Calle con un millón de personas Que fue Creo que fue En el obelisco De José Martí ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú llegaste a tocar ahí? En ese concierto No, no Esa vez Juan Juan me invitó Pero me invitó Al hotel Porque a cantarle Era imposible ¿Por qué? Porque no Como voy a cantarle En el show A ese muchacho Ellos no No querían eso Yo creo que Esa fue la primera vez Que yo entré un hotel A hacer el juego La primera vez Que yo entré Un hotel a La Habana Con ¿Quién era? Con la que era Managher de nosotros Porque Juan Nos lo pagó Y ellos fueron Los que hicieron Para que nosotros Pudiéramos Entrar al hotel Porque yo nunca Había entrado A Ninguno Otro Pero porque Desde que tú Vienes al hotel Como es En un hotel Los hoteles eran Para extranjeros Tuve la puerta No pasó En tu país En tu país Tú no podías Entrar a un hotel De tu país Fueron años después Ya Aldo era un veterano En la vuelta Hasta que Hasta que logró Entrar A un hotel Aldo Yo tengo Una pregunta Para ti Y si tú no quieres Contestarla No tienes que Contestarla Si tú pudieras Ir a tu barrio Y hacer un concierto ¿Cuál sería El primer tema Que tú cantarías Si tú pudieras Hacer un concierto En tu barrio Sí pero yo creo Que yo empezaría Con una canción Creo que se llama Chie Chie Es muy bien Con esa En mi barrio ¿Y cómo diría Esa canción Esas primeras líneas De esa canción? Yo no me acuerdo Cómo empezó Esta canción Porque Estaba haciendo Todos los días Una de las tres Decía No estoy aquí Para dar clases Para los que dan clases Sino para Para poner frases Con clases En la subterránea No hay frases Me nace Ponerme en frases Aunque disfraces Lo que estás Incapaz Que le abocarte Que le abocarte Que le abocarte Que le abocarte Fase y danza Que canse Palabra Que rima Que toman Que toman Que toman Que toman Que toman Que toman Dime ¿Qué has hecho? Eso era un sample De Eugenia Cruz Dime ¿Qué has hecho? Esa canción Porque esa canción Creo que fue La primera vez Que nosotros Yo le hice un video Una canción mía Que fue ¿Tú te acuerdas Las camaritas De minidisc De tirar fotos También hacían video GoPro Las PowerShot Las PowerShot Esa, la chiquitita Bueno Yo sé que eran De pocos Megapistes De muy pocos De los compadres Megapistes Salía uno Como un muñequito Estamos llevando A Aldo Al disco duro Estamos llevando A Aldo Al disco duro Como decía Un gran clásico De Underground Estamos dándole Rigo en Alcácea Te pusimos a Rigo en Alcácea Ahí estamos pensando Y te estamos llevando A tu recuerdo Demasiada Demasiada historia Oye Aldo Hablaste Hablaste la primera vez Que entraste a un hotel Hablaste la primera vez Y grabaste un video ¿Cuál fue tu primer viaje internacional? ¿Y cómo lo lograste? Bueno Nosotros fuimos Un viaje Nos llevaron A Serbia A un festival A Serbia A Serbia Ahí amanece A las 3 de la mañana Pero como tú lo lograste Un festival que tenía 50 escenarios Andando a la misma vez Un festival de esos Masivo Loco Masivo Se llamaba ese festival Y yo me acuerdo Que yo le decía Que cantaba conmigo Oye compadre Nosotros A Serbia Y no vamos Nosotros aquí Estaba frío Estaba frío Eso en Sergaldo Pero ponte a pensar A Serbia Nosotros somos Como en Cuba ¿Qué cosa A Serbia? Ustedes Que le iban A esa gente Y para que tú Venga Cuando el día Que nos tocó Ramián Se sumaron Cantidad de gente Y yo sé Yo me quedé Menos mal Porque Para mí No No era posible Y esa fue la primera vez Pero la primera vez Que nosotros fuimos Al aeropuerto No nos dejaron viajar Porque nos hacía falta Un permiso transitorio Porque teníamos que Bajarnos en París La carta blanca Para seguir Para Serbia Y no teníamos Permiso para estar en París Y yo ahí mismo Al aeropuerto Conseguí el teléfono Del presidente de cultura De ese tiempo Y lo amenacé Y le dije Que me tenía que dar El papel ese Porque íbamos A comportarnos mal Nosotros no queríamos viajar Nosotros nunca habíamos viajado Claro Y nosotros Entonces Como a los dos días Partimos para allá Cuando me veía a París Yo le dije Ya está conmigo Y yo Ahora sí Me está muy Te va a hacer Ahora sí Nos fuimos Mi hermano Yo De madre Esa fue la primera vez Nos metimos No sé cuánto tiempo En el avión Este que era un avión Bueno Así Grande Espacioso Y después Esa fue la primera vez Y después creo que Fuimos a Colombia Pero oye Hay que documentar Lo complicado Que es para un cubano Poder tener Esa permisología De poder llevar Su música A otros países Y más Aldo Como ha documentado En este podcast Con base y fundamento Que el gobierno Se la ponía difícil Aldo Entiendes Claro yo Claro que nosotros Antes de ese viaje Tuvimos varios Claro Si aprovecharon de ver Claro No Tuvimos varios O sea Tuvimos varios Que nos suspendieron Porque por ejemplo Bien El Que el otro De los aldeanos Él Ganó Dos veces La batalla Y él tenía que ir Internacionalmente A competir Y nunca lo dejaron Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Está documentado Nunca lo dejaron Dos veces Dos veces Ganó él De esa batalla Y ninguna de las dos veces Lo dejaron Pudo haber llevado Esa correa Eso era organizado Por la Red Bull Eso era organizado Por la Red Bull La Red Bull hizo de todo Para que él pudiera La Red Bull y él Hicieron de todo Para poder Llevarlo Ir a batallar ¿Entienden? A representar a Cuba Pero nunca Wow Ya después Después de Fulma Empezamos a viajar Y ya no Yo iba a tener Como dos o tres pasaportes Eso de tanto Que viajamos Oye Aldo Disculpame Para terminar La línea De los conciertos Recientemente Hubo un concierto En Cuba Allí se Fue a cantar Hasta Oye eso fue Hace una semana Hace una semana Hace como tres semanas Que ahí estuvo Hasta Tecachi Cantando Hubo Muchas personalidades Dentro de lo que fue Ese espectáculo En Cuba Este Ya veo Que volvieron A los conciertos Masivos Y digo yo Oye Pero como entonces Se la hace fácil A lo mejor A las personas Que son personalidades Pero los raperos Se les complica Tanto O sea Porque esto Esto fue reciente Por el discurso Por el discurso Los raperos No pueden cantar En todos lados Por el discurso Que tienen Eso es lo que pasa Que no les tiembla la voz Para decir Lo que sienten Que tienen el compromiso Con 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 la verdad Con la verdad Lo que pasa Lo que pasa Es que les voy a explicar algo Muchos de estos Banquistas Conocen Verdad O no sé si Conocen O no conocen Que mientras Esos conciertos Se están realizando En Cuba Hay otros hombres Que están siendo Torturados Por ese mismo Por ejemplo Yo tengo muchos Amigos presos Por gusto Por romper un vidrio 20 años Por echarle sangre Un gusto de Martí 20 años Entonces Como que no No sé No lo No se ve bien No es equitativo No es equitativo Eso No hace sentido Exacto Porque es un entretenimiento Que no es De verdad Para todo el mundo ¿Me entiendes? Porque hay muchas Hay muchas madres Que están sufriendo Ahora mismo Porque esos hijos Están presos Y cada segundo Que pasa Uno puede Fotocopiar eso Y ponerlo Más para adelante ¿Y cuál es la solución Aldo? En el 2023 ¿Qué panorama Tu ves? ¿Cuál sería la solución Para que todo eso Al fin y al cabo Termine? Termine ya Sí Y esto tiene que terminar Eso No es que tiene que terminar Eso hay que terminar Eso hay que terminarlo Porque eso es algo Que además Han intentado pasar Para otros países Como mira Por ejemplo De Cuba Ese virus Para donde fue Fue para Venezuela ¿Dónde están Todos los hermanos Nuestros de Venezuela? Emigrando Porque no hay quien Pueda con eso Hermano Y para donde quiera Que eso caiga Sí Todo el mundo Va bajando Emigrando ¿Me entiendes? Porque nadie Soporta ese sistema Eso Eso es muy bonito Como te estaba diciendo En el libro En teoría La solución está En la gente En la gente En mi país Por ejemplo Desde hace mucho tiempo Los huevos Los cojones Como decimos Lo tienen las madres De Cuba Son las primeras Que salen a la calle Porque tienen Un hijo enfermo Sin medicina ¿Me entiendes? O Porque No tienen nada Que comer O porque no tienen Donde vivir No tienen donde acostarse Es lo que pasa Seren Es muy lógico Que tú vas a un hotel Por allá Y por el lado Hay una pina Y una pina de niños Con falda Y todo eso ¿Me entiendes? Gente sin medicina No pega No machea No tiene nada que ver Es como No sé Un combate Entre un Hipopótamo Y unas dias Sí Sí Más o menos Literal Aldo Oye Un hotel de 7 estrellas Con unas personas Que están viviendo Aquí un chaco Además son mucha gente Es que es una minoría Un cultivo Por eso te hice la pregunta Porque no me No me cuadra Como todo esto Está sucediendo Mientras Escuchando toda tu historia Sigue el pueblo cubano Pasando por tantas necesidades Y los artistas de Cuba Sin poder llevar Su música A nivel mundial Con el talent Con los talentos Que hay en ese país En nuestro país Hermano Es increíble Es increíble De hecho mira Celia Cruz Su mamá se murió Y nunca pudo entrar a Cuba Esa es una falta de respeto Que ahora cualquiera Hasta Yaisi Hasta Bayon Se ha entrado a Cuba Fíjate que fuerte respeto Son esa gente Por eso traje la pregunta Por eso yo le digo La gente tiene que conocer Bien la historia Celia Cruz Exacto Celia Cruz No pudo entrar a Cuba Cuando se murió su mamá Es una de las glorias Más grandes de cada dos cubas Y no la dejaron entrar Increíble Ah no Pero Billón se puede Billón se puede entrar Y cualquier celebridad Por eso traje el nombre De una celebridad Porque las celebridades Pueden entrar a Cuba Pero y entonces Y los cubanos Que van en busca De poder tener Yo conozco muchos cubanos Que no pueden entrar a Cuba Que no pueden entrar a Cuba Wow Tú sabes el dolor Que tiene que ser eso Que tú no puedas ver Tu familia Papi Tu patria Tu patria Que tú te tengas que ir De tu país Y que tú Sabes que No vas a volver A ver a tu familia Eso tiene que ser Algo bien Bien Desgarrado Tu mamá Tu mamá misma Te está diciendo Vete Vete Aquí no te quiero más Aquí Vete Wow Vete Y los métodos De nosotros Para irnos Ha sido Lo mismo Por fronteras Por ahí Que han violado Una pila de mujeres Que han violado Una pila de hombres Que han matado Una pila de niños Y eso ¿Entiendes? Con tal de salvarse De eso De ese sistema Una balsa Sin condiciones También Todo el mundo Por ir para allá A los locos Porque es que Es preferible Que te coma un tiburón Que te coma Que te coma eso Tu sabes lo que es Lanzarte a la mar En una llanta De un camión A ver Si llegas a la libertad A ver que va a pasar Es increíble Eso es increíble En vela Han llegado En vela Tu sabes Las velas estas Las velitas estas Las conferencias En eso Llegaron unos muchachos A ver A la guía A la florida Nueve horas Se metieron Estudiaron Todo 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 Bien estudiado En el estrecho De la florida Como debe estar El aire Los vientos Y en nueve horas Con un poco Marí molido Y agua De arma Increíble Increíble Marí molido Y agua Que se murió Aldo Tú que estás ahí En Estados Unidos ¿Has sentido Algún tipo de discriminación Desde que saliste De Cuba? Compadre Si tú supieras Que yo sí He sentido Muchas veces Discriminación Incluso Con los mismos Incluso Con los mismos Cubanos O con No sé Con americanos Yo recuerdo Que en Cuba Había un dicho Que decía No me marques No me marques Es como que Te veo en la calle Nosotros nos conocemos Nos criamos Fuimos a la misma escuela Y todo De toda la vida Pero de pronto Como yo estoy En este mundo De rap Expresándome así Me acerco A saludarte un día Hola mi hermano Y tú me dices Oye mi hermano No me marques Adelante Adelante la gente Así Porque la gente Se repienta Ellos te veían conmigo A ti y a tu novia Un ejemplo En mi casa Y ellos iban a casa De la mamá de tu novia Y le decían Oye Tu hija Está visitando Un lugar caliente Ella está yendo Con su novio A casa de Ardo Que es opositor Entonces esa persona Ya tú sabes No quería ir más Claro Si se desasociaban Se desasociaban de ti Es increíble Y yo creo Que esta entrevista Que hemos tenido Con este maestro Definitivamente Un icono mundial Y se ha convertido En un icono mundial Haciéndome eco De las palabras De Ardo Nuestro compañero Aquí en Base y Fundamento Que para Para eso Este podcast Para analizar Debatir Y para documentar Historias como La que hemos documentado Esta noche No es fácil Convertirte En un icono mundial Con todo en tu contra Escuchen bien Para mi eso Tiene mucho más peso Que ser Obviamente Ser un icono De por si Es bien complicado Y imagínate Ser un icono Con toda la La historia Con todas las de perder Y encima Es un género Que no es El más mainstream Exactamente De nosotros De hip hop Exactamente No siendo El género principal El underdog Yo quiero Quiero darte las gracias Aldo Por documentar Todo lo que has documentado Porque yo espero Que para las personas Que están viendo Este podcast Que by the way Suscríbanse Denle la campanita Para que puedan Seguir consumiendo Este tipo de contenido Que estamos trayendo A la mesa El día de hoy De la mano De un maestro Como Aldo Que tengan en cuenta Que muchas veces Nosotros Nos quejamos De sencilleces Nos quejamos De bobería Y nos limitamos A lograr nuestros sueños Por bobería Cuando hay personas Que están pasando Necesidades bien fuertes Hay personas Que tienen que brincar Cuanto obstáculo Tú te puedas imaginar Para lograr algo Que ya nosotros Tenemos de por sí Es una buena perspectiva Para tener Para que puedan Entonces decir Sabes que Yo me estoy quejando Por bobería Cuando yo tengo Todas estas oportunidades Yo tengo todas estas cosas A la mesa Y hay gente Que realmente Están batallando Por tener lo básico ¿Me entiendes? Es importante Que aprendan A tener una perspectiva Distinta Que los ayude A luchar Por su sueño Y a crecer Tú estás diciendo eso Yo me acuerdo De la primera vez Que yo Cuando yo conocí A mi manager Con la persona Que yo Viajo De siempre Él se llama Dave Él es colombiano Y la primera vez Que nosotros viajamos Que empezamos a hablar Y a conocernos Y todo eso Que yo le conté Como nosotros Vivíamos en Cuba Dice que él llevó A su casa Y le pidió perdón A su mamá Por todas las veces Que él le dijo Vamos carne No quiero No mami No Carne de nuevo Ay mami No Muchachos Yo nunca tuve A aire acondicionado En mi casa Ya después Viejo Es así Cuando yo empecé A viajar Me compré uno Pero Mi infancia Eso era algo Que era imposible No había un aire acondicionado En un minimax Y en un agro O sea Eso no existía En Cuba No hay carro O sea Un tráfico En los carros Parados Uno tras el otro Eso no existe En Cuba Ya Eso Específicamente Eso Me encantaría Que sucediera En Puerto Rico Porque en Puerto Rico Es imposible Aquí no sé Aquí hay demasiados carros Y qué bueno Y qué bueno que dijiste Lo dijiste Félix Exacto Y más Y más Y más Cuando hay un dealer Como Avilés Que juega todos los carros Avilés ¿Tú me entiendes? Queremos enviarle un shoutout A uno de nuestros despreciadores El número uno de aquí De base y fundamento No, no De base y fundamento El número uno De Puerto Rico De Puerto Rico Avilés Auto Que están ubicados Ahí en Mall of San Juan ¿Quién tiene la gorra de Avilés? Miren la gorra de Arembo Avilés Auto Esta gente tiene motoras Esta gente tiene embarcaciones Esta gente tiene este Platillos voladores Platillos voladores Avilés Auto En Mall of San Juan Oye Yo estoy bien agradecido Un momento Ajá Perdóname Alto ¿Qué es lo que hay? Yo quisiera que tú le dieras un mensaje A estos jóvenes Duro Que quieren hacer rap Que quieren hacer hip hop O no se atreven O lo ven muy difícil O ven que esto no va ¿Qué tú le dirías a ellos? Tú siendo Aldo El aldeano De Para que ellos Es que Esta cultura Esta música No solo No solo es rapiar Tú tienes que tener Mucha paciencia La paciencia Esto es una cosa de tiempo Y disfrutártelo Yo nunca he hecho esto Porque Lo voy a vender Yo lo hago Porque lo disfruto Me siento disfrutando Pongo el background Y me rompo el fuego aquí Yo solo aquí Estuviendo aquí Y Pero no es como un propósito Es simplemente disfrutando Un momento La La música Si tú lo que quieres Es tener éxito Tú sabes Hay varios caminos Fáciles Para hacerlo Porque están ahí No todo el mundo llega Pero están ahí Los caminos Pero si tú lo que quieres Es que Apa siempre Y hacer historia Tienes que Tener paciencia La historia Tienes que Tenerla No se hace Un día para otro Aquí están Todos los capítulos Eso es que Vivir Día tras día Día tras día Y todo eso Fueron muchas noches Para llegar a hoy Fueron muchas noches Para llegar a hoy Eso está muy profundo Fueron muchas noches Para llegar A hoy Aldo Yo creo que ese tema Te estás cogiendo Aldo Muchas noches Para llegar a hoy Ya que No es que eso Yo lo tengo Eso es una barra De una canción mía Ya hace poco Fueron muchas noches Siendo muy Para llegar a hoy La gente piensa Que tú puedes Estar de un día Para otro Tú no te haces Doctor De un día Para otro Pero dijiste La palabra más poderosa Y es paciencia Esa palabra Muy 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 Poderosa Sencillo Paciencia Que es la ciencia De la paz Mientras vas En el proceso Y sin buscarla A poder llegar Y sin buscarla Es la ciencia de la paz Es el proceso Que tienes que tener Y sin buscarla Porque tú lo que tienes Que es estar Es preparado Esa es la verdadera suerte Aldo Cuando la preparación Y la oportunidad Se encuentran Claro Claro Cuando tú estás preparado Tú tienes que O sea Yo que por ejemplo A mí me gusta Yo me la paso Estribuyendo En los momentos Que puedo ver Porque tengo Mis obligaciones En el ambiente No ser humano Pero tú Uno está preparado Para cuando Lleguen el momento Que alguien te llama Vamos a escribir Está preparado Para escribirle En ese momento No importa En el estado mental Que tú puedas estar A lo mejor estás Triste por otra cosa Que te pasó Porque tienes que trabajar Claro Porque en este mundo No se puede separar Una cosa a la otra Porque si no No vive Tienes que pagar Eso Tienes que pagar Aquello No puede decir No me siento triste Y no voy a hacer Lo voy a dejar Eso Y tienes que estar preparado Para poder Salgar entonces Tu espada En medio De la oscuridad Para Para poder expresarte Ardo Ardo ¿Cuál es la parte Más difícil De ser Ardo El aldeano? Yo quisiera Que la gente Se tira foto Con el bolígrafo Porque a mí Eso me da Tremenda pena Yo no soy Una persona Que Que disfruta Mucho Eso A mí me gusta Andar solitario Y todo eso Con mis perros Y mis hijos Y entonces A mí es muy difícil A veces Como Estar en un lugar Donde hay personas Que me están viendo Claro Porque realmente Yo soy lo mismo Que cualquier otro Que un panadero Que alguien Que arregla A aire acondicionado ¿Tú me entiendes? Y eso La gente a veces Te ve como Como ¿Sabes? Como Alguien Importante Te tratan Bien O sea A mí Yo siempre agradezco Que la gente Me Oye Tu música Me encanta Porque realmente Eso es algo Que me Con lo que yo Me nutro Para seguir Haciéndolo también Claro Pero Es difícil No sé Convivir con eso Que la gente Se reconozca En todos lados Que a lo mejor Tú estás triste O algo Pero en ese momento Tienes que parar La tristeza Y mirarte una foto Y esa persona Te está diciendo Pero ríete Pero Eso yo creo que Es lo más complicado Lo más complicado Que a mí me toca Como Como Raperos Porque yo realmente Hablando Hablando De ser Rapero La palabra Que utilizaste En estos momentos Aquí pusimos A Aldo En ese Yo lo puse A todo el mundo Aquí en el En el top 3 Y lo digo Sin miedo En el top 3 Ok Pero ahora bien Aldo ¿Con qué viene? Fuera de este Gran tema Blan Blan Que el video Ya está disponible Junto a Vico Sí Y el maestro Gilberto Santa Rosa ¿Qué proyecto Tienes en mente? ¿Viene un EP? ¿Viene un álbum? ¿Va a seguir sencillo Tras sencillo? Sí, no Te estaba diciendo Al principio Que voy a sacar Un disco De música romántica Con mis amigos Bien Música Con un trumen Perdón Y yo tengo O sea Aquí yo tengo Yo creo Más canciones guardadas Que las que tengo Afuera Tengo que ir Una Tengo que ir Mandar A pasteurizar Y voy sacando Mi sencillo Si quiero hacerme Otro disco Con Con Silvito El libre Que lo estamos Maquinando Y Los caballeros Y por el momento Lo que tengo Son Son eso Son canciones Que tengo aquí Guardadas Mías Que voy a ir Sacando Poco a poco Porque Tú sabes Tú tienes que tener Un tiempo Para la distribución Y toda esa serie De cosas Claro Exactamente Durísimo Aldo La bestia El maestro Aldo No nos podemos oír No nos podemos oír Porque yo no sé Si yo tenga la oportunidad De nuevo De hablar con este caballito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arembó ¿Qué pasó? Aldo Yo tengo una sección Que se llama La pregunta científica Tú se la vas a hacer Aido No, no, no Te vas a atrever Me voy Voy a tomarme Arembó Este es tu maestro Yo lo sé Y yo voy a tomarme El atrevimiento De hacerle la pregunta Científica A Aldo Aldeano Se la ha hecho A Nico Canada A Jay Álvarez A Juanma López Dos veces campeón Del mundo Bueno A muchos artistas Ahora le toca A Aldo El aldeano Arembó Discúlpame Producción Ponme tensión La pregunta científica Estamos rey Vamos a ver Estoy nervioso Estoy nervioso Yo sé que Aldo La va a contestar Porque él es hip hopper Yo sé que la va a contestar Vamos allá Aldo ¿Cuáles crees Que son los factores claves Que han contribuido A tu reconocimiento Como el mejor rapero De habla hispana Desde una perspectiva Sociocultural Y psicológica Bueno Primero Yo no Nunca pienso En eso Que Si soy mejor O si estoy en un listado Porque realmente Eso no No es algo Que vive en mi cabeza En mi mente Pero si Si mi música No yo Mi música Ha logrado Un reconocimiento Eh Yo creo que ha sido Porque Por todas las guaguas Que yo cogí Para Para Real 70 Por todas las noches Que no dormí Por todos los cuentos De esos Que le estaba haciendo ahora Eso se llama Voluntad Esa es la palabra Más importante Que puede tener Un hombre En mi vida Por lo menos Para mí Se la tengo a mis hijos Voluntad Un hombre sin voluntad No va para ninguna parte Y entonces Gracias a eso A esa palabrita A esa voluntad Yo nunca me bajé Mi tren Nunca me bajé Yo siempre viví Enamorado El tren En que viva Y por al lado mío Bajaron de todos Los tipos Móntate aquí Que aquí está La fiesta andando Que aquí Si vas a llegar Lejos Más rápido Este tren Coge por no sé dónde Yo sabía que Aldo No me iba a defraudar Aldo En la lista Que tiene en tu celular Ahí De los pocos De los pocos Que han contestado Y que no lo ha contestado Te partió la pregunta Pero yo me lo he contestado ¿Tú sabes qué? Yo estaba hablando De esto En una entrevista Eso es Algo increíble Porque Yo me enamoré De la cultura De la poesía De entrar al mundo De las palabras Yo nunca me he leído Un libro Pero escribir Es una cosa Que a mí me enloquece Me enloquece Me enloquece O sea Yo vivo en eso Yo vivo en eso Yo no vivo Con el micrófono De mi lado ¿Entiendes? Si no Yo me despierto Ya directo Para aquí O sea Llevado mi deporte Escribiendo O sea Que tú le das Tú ejercitas el cuerpo Y después ejercitas La mente La escritura Por ejemplo Yo salgo a correr Ajá Y cuando yo salgo a correr En lo que voy corriendo Yo voy conmigo Al gran puesto Y voy escribiendo Wow Se me va ocurriendo La cosa Y voy escribiendo Voy corriendo Pensando en eso Y así me ahorro Mi tiempo ¿Entiendes? Y puedo escribir Y correr a la vez Porque yo no escribo Con los pies Claro Y entonces Qué duro Que hombre está duro No papi Es el maestro Es el maestro Mira desde ya En verdad Este podcast Está tan duro Que hay que ir planificando Una segunda parte Porque aquí se quedó Muchas cosas Aquí hay muchas Mira nosotros hemos Aquí en Base y Fundamento Nosotros tenemos muchos O sea Muchos episodios Tenemos muchos artistas Que hemos entrevistado Hemos hecho mucho análisis Hemos hecho mucho debate Tanto con Ferdy DJ Prato La Rembo Ardol Arquitecto Mikey Backstage Pero esta entrevista Específicamente Tiene un valor Tiene un valor incalculable Tratarnos Es llevarle Una información Enriquecedora A la gente Y que puedan ver La música El arte La información La historia Los datos Los artistas Que tienen una historia Detrás de De su éxito Una vida corrida Y que entiendan Que hay una inspiración Y que hay algo más allá De lo que simplemente Las pantallas presentan Hoy en día Y eso es Base y Fundamento Te queremos agradecer Por la oportunidad De verdad que Ha sido un privilegio Para nosotros Que tú estás aquí Con nosotros hermano Claro que sí Gracias a ustedes hermano Mucho respeto siempre Gracias a ustedes Al maestro El placer es todo Muchas gracias Por su palabra Por la entrevista Por las otras veces Que han dado Una opinión Sobre mi persona La verdad Yo no soy una persona O sea Tú sabes que El rap es competitivo Claro El rap es competitivo Porque eso No lo podemos quitar Pero yo no vivo así Yo no ando midiendo ¿Me entiendes? Yo disfruto 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 Y bueno Ahora mismo estoy disfrutando Ya encontrando con ustedes Bueno Espérate La pista lista Se acaba la entrevista Y el doler El aldeano Rompe la pista Y recuerden Ustedes Ustedes Los que están viendo Los que están comentando En este live Rompan esa campanita De suscripción Y suscríbase A este canal oficial De YouTube Mikey Backstage Ojo Porque van a poder disfrutar De podcasts históricos Icónicos Durísimos Como este Con Aldo El maestro aldeano Aquí en Backstage Studio Gracias maestro Por estar con nosotros Esto es Base y Fundamento Gracias brother Yo te bendiga mucho Que duro Gracias hermano Hablando de skills Hablando de skills Hablando de skills Hablando de skills Aquí en Basi Fundamento Te voy a decir Lo que tú mereces